¡Vamos, manos arriba! Venimos hoy a celebrar Levantando el nombre de Jesús Venimos hoy a celebrar Proclamando su gloria y su poder Poderoso, victorioso Majestoso, incomparable Dios Poderoso, victorioso Majestoso, incomparable Dios Incomparable Dios Y hoy, con nosotros, Mami Muñoz ¡Alegrita y con júmina! Venimos hoy a celebrar Levantando el nombre de Jesús ¡Esas manos aquí! Venimos hoy a celebrar Proclamando su gloria y su poder ¡Desde arriba! Poderoso, victorioso Majestoso, incomparable Dios Poderoso, poderoso Poderoso, victorioso Majestoso, incomparable Dios Incomparable Dios Incomparable Dios A ver, vamos arriba aquí Incomparable Alguien tiene un Dios Alguien tiene un Dios incomparable En México Él es incomparable En Cristo En Cristo En Cristo Hay victoria ¡Alguien grita! Poderoso, victorioso Poderoso, victorioso Majestoso, maestoso Majestoso, incomparable 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 Dios Los que no se han cansado de brincar Saltando Que lo sepan con profundidad Incomparable Dios Incomparable Dios Incomparable 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 Dios ¡Cuánto dan gloria a Dios por la vida de Donnie Muñoz!